Introducción a Máquinas Simples Aztec, ¿sigues aquí con nosotros? ¡Qué bueno! Porque es momento de conocer las máquinas que construiremos. Por cierto, ¿tú sabes qué es una máquina? Es la combinación de elementos que permiten hacer uso de una fuente de energía de la naturaleza para hacer un trabajo o un movimiento. Están compuestas por mecanismos que realizan funciones elementales Pero, ¿qué es un mecanismo? Un mecanismo es una pieza que transforma un movimiento y una fuerza aplicada en otro movimiento y una fuerza resultante. Aunque las máquinas existen desde hace muchos miles de años, fue hasta la revolución industrial que se vieron grandes avances en su diseño y su uso. Desde entonces, las máquinas no han dejado de evolucionar en todos los sentidos. Antes, las máquinas funcionaban con carbón y vapor. Después, evolucionaron y trabajaban con electricidad y petróleo. Y ahora estamos tratando de que funcionen con recursos naturales renovables, como el sol y el aire. Actualmente, existen tantos tipos de máquinas que es necesario clasificarlas, ya sea por el tipo de energía que utilizan, el movimiento que pueden generar, o la manera en que aprovechan la energía. Bueno, pero ya basta de tanta teoría. ¿Quieres que te diga qué construiremos o prefieres que sea sorpresa? Al menos, déjame decirte que haremos uso de las máquinas simples, las cuales se utilizan para modificar las características del movimiento y la fuerza para realizar un trabajo. Vamos a construir seis máquinas simples. Empezaremos con un plano inclinado. Después, el eje y la rueda. Luego, la palanca. Le siguen las poleas, la cuña y el tornillo. Aztec, te vamos a dejar una tarea adicional. ¿Listo? Analiza cómo es que cada una de ellas ni crea ni destruye un trabajo mecánico. Solo transforma una o varias de sus características. Ahora sí, manos a la obra, que tenemos que empezar a construir.